Todo el mundo quiere fortuna, dinero y libertad Pero pedirte a ti no está de mal Encontrar razones en mirar a la luna Seña del destino, no sobra ninguna Y mentirte pa' qué, es un salto de fe Tú te esperaste por mi firma de bajo merced Que me perdone el que yo piense que esto a mi merced A mi manera por el mundo, no que sea de mala fe Y duermo con el judí que me habías hecho Lleva mi nombre contado en el pecho Quería dormir y me han robado el sueño Ahora dime Ella está enganchado, soy heroína Esto está juzgado, soy cocaína La calle está enamorada, enamorada de mí Y yo estoy enamorada, enamorada de la calle Lo mismo yo te lo canto que te lo canta Jalillo Como canelita, por rumba que portan guis Eme Tiri O O Chiquitiri, con mi cadena Chiquitiri, en mi cadena Chiquitiri, chiquitiri Ya estás encantado, soy heroína Tú estás jugado, soy cocaína La calle está enamorada, enamorada de mí Chiquitiri, enamorada de la calle La calle está enamorada, enamorada de mí Chiquitiri, enamorada de la calle